Chicos, sí, vamos a intentar conseguir el nuevo ingrediente de Waki Wizard, el aceite, así que bueno, nos vamos por acá, bueno, apenas está cargando el mapa, esto está muy lento en cargar y nos vamos aquí a la pista de baile y aquí lo tenemos en ese calderito, así que bueno, vamos a ver qué reacción nos da esto. Bueno, no va a quitar la que tengo de volar y voy a ponerlo ahí a ver qué nos da integrando la de volar de Robuxitos, así que chan, 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 vamos a tomarnos esta bebida y vamos a ver en qué nos convertimos. ¡Wow! Estamos todos verdes y ¡ay! Se nos está derritiendo todo, no, que se está, por Dios, parezco una gelatinita así derritiéndome y no, me se me desaparecí, ¡ay no, qué cosa loca! Pero bueno, vamos a intentar hacer la poción, pero ya sin estar con este ingrediente de volar, así que bueno, volvamos al caldero y solo pongamos el ácido en él y no lo vamos a tomar, a ver qué tal es y chan, chan, chan. Pues nada, me volví también verde y estoy así siendo un nacidito así como que me está comiendo toda la piel, ¡ay no, qué hiciste, por Dios! ¡Ay, me murí! No, muy duro, ah, pero está genial, está genial, me gustó, me gustó.